No, marchen, vamos con los patos, vénganse de este lado Es que les voy a decir la verdad Como me dio miedo la niuca, les pasé todo el dato a las chavas Es cierto, vamos a ver, manita atrás y mencionar la palabra más popular, dice Dinos, ¿qué le pones a un plato de fruta? ¿Discochito? Yogur Yogur, vamos a ver si está yogur Espérate, pero no es la más popular, valedón, toda tienes vida ¿Tú qué le pondrías a un plato de fruta, valedón? Granola Granola, vamos a ver si está la granola Vamos con la fubula, buenas No marches, esas chavas se aprendieron todo en la calle Vamos, bizcochito, algo que le pongas a un plato de frutación Miel Miel, vamos a ver si está miel No marches, muy bien Biscochito, algo que le pongas a un plato de fruta Queso Cotash Cotash, vamos a ver si hay cotash No manches, bizcochito ¿Qué queda bizcocho? Algo que le pongas a un plato de fruta Limón Limón ¿Limón? ¿Ella le pone lo que quiere o no marches? Limón Vamos a ver si está limón Primero está, vamos a ver, primero está Biscochito, algo que le pongas a un plato de frutas Fruta, pues ponele fruta, dice que fruta Segundo está, segundo está Gantipak Segundo está, bizcochito, algo que le pongas a un plato de fruta Chile Chile, vamos a ver si está Chile Punto para las bóbulas buenas No manches Último, sí, último, vamos a jugar, no marches No, vamos a andar Ya último, vamos a ver si se les llevan Así Vamos a ver ¿Cuál es el servicio más solicitado en el salón de belleza? Biscochito Tinte Vamos a ver si está tinte Vamos a ver si está Sí, pero no es la más popular, valedor El corte Corte de cabello, dice el valedor Vamos a ver si está Vaya, por fin no manches Vamos a ver Se llevan, aunque sea ya la de La de Valedor Algo Dice, ¿cuál es el servicio más solicitado en el salón de belleza? Uñas Manicure Manicure, vamos a ver si está Manicure Muy bien, valedores Es así si ustedes me caen Valedor ¿Un servicio más solicitado en el salón de belleza? Peinados Peinados Vamos a ver si está peinados Ahí está No manches, a una, valedor A una, valedor Y los puntos valen al cuadruple ¿Cuál? Maquillaje Maquillaje Vamos a ver si hay maquillaje Punto para nosotros Ahora sí señores Un aplauso fuerte Venga Un aplauso fuerte para ellos Y claro Muchas gracias